Queridos oyentes de la emisora de Radio Kioto FM, soy Víctor Manuel Zavariz Castro y es para deciros que el jueves 16 de julio estaré en persona en este emisora de radio. Una emisora de radio que es muy seguida y muy escuchada por muchos jóvenes. Estaré en persona en esta emisora de radio para un pequeño asunto. Estaré sobre las 18 horas aproximadamente. Una emisora de radio que está en activo todas las tardes de 5 de la tarde a 8 de la tarde. Repito, jueves 16 de julio. Estaré en persona en la emisora de radio Kioto FM. ¡Os esperamos! ¡No faltéis!